Te vivé con queridito de avanzar, como querías de grande recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy dulce, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era pobre, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de aludas sus manos y le pierde sus cabellos Oh Señor, desde el tiempo te pido, por lo que tú me deshacemos Porque yo en verdad lo entiendo, Dios mío, por qué se nos da el vuelo Como se canse un día tus pasos, si no quiero ser de quien los pide Y en el asalto la mente en azul, y vamos a ver ¿Qué más se recibe? ¡Gracias! ¡Gracias!